Chicos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a estudiar el tema número 7 que lleva por título Teorema de Pitágoras. Bien chicos, a ver, el Teorema de Pitágoras es un teorema muy importante que se aplica en la resolución de problemas que están relacionados con triángulos rectángulos. ¿Ok? Y para poder calcular la longitud de la hipotenusa en este caso, vamos a emplear un teorema muy utilizado en las matemáticas que son el Teorema de Pitágoras. En el triángulo rectángulo, en esa figura mostrada para nosotros, los catetos vienen a ser A y B. A y B vienen a ser catetos. Se le dice catetos a los lados de un triángulo rectángulo, ¿ya? A eso se le llama catetos, a los lados de un triángulo rectángulo. Y la hipotenusa viene a ser, en este caso, el valor que la longitud más que todo, ¿no? La longitud de la hipotenusa. Ya esa es la hipotenusa. La mayor longitud de un triángulo rectángulo que nosotros vamos a calcular, ¿bien? Ya, ahora, si yo quiero calcular en el triángulo, en ese triángulo rectángulo por Teorema de Pitágoras, vamos a utilizar esta fórmula, C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Ahora, puede variar según la longitud, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el cateto, por ejemplo, el cateto es X, ¿ya? Entonces, el valor de X lo vamos a calcular restando C cuadrado menos A cuadrado, ¿ya? C cuadrado menos A cuadrado. De esa manera se calcula el valor de X. ¿Está bien, chicos? Restando la diferencia cuadrado de la hipotenusa menos este cateto. Bien. Vamos a apuntar a ver al alumno que me preguntó, Velázquez. Sí, Paca, resuelva la pregunta número uno. ¿Sí, profesor? Ya, Velázquez. Para poder calcular la longitud de la hipotenusa, decimos X al cuadrado. Igual 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Va a ser igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿ya? De esa manera vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora, 6 al cuadrado. 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es igual a 36. 36. Más 64. Más 64. Más 64. A ver, por favor, el alumno Llega lo va a pedir, por favor, que ahí se le va a preguntar, ¿ya? Más 64. A ver, ¿cuánto sería la suma, Velázquez? 100. 100. X al cuadrado igual a 100. Ya. Ahora, para calcular el valor de X, ese exponente pasa como raíz cuadrada, ¿cierto? Sí. Ya se explicó en algebra. X sería la raíz cuadrada de 100. 10. 10, ¿no? Muy bien. La raíz cuadrada de 100 es 10. Ok, Velázquez. 10 metros. Profesor, la 2 me sale 13. 13, ya muy bien, este... Luis, 13 la respuesta. Profesor, no entendí la 1. Profesor, ¿y cómo se sabe si debes de poner 3 al cubo? Segura me ha estado copiando. Presten atención, chicos, ¿ah? Tienen que prestar atención. Profesor, ¿y cómo se sabe cuando debes de poner X al cubo? No, X al cuadrado. No, X al cuadrado. Por ejemplo, ¿cómo se sabe? Como les dije en el triángulo, la longitud mayor es X, la hipotenusa. X es la longitud mayor. También X. El que se lo pone a 90 grados, la hipotenusa es el que se lo pone a 90. Ahí está, ese es X. ¿Quién se le pone a 90? X. Por eso elevamos al cuadrado X. X al cuadrado igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Pero no siempre va a ser elevado al cuadrado. No, siempre se eleva. La fórmula siempre ha sido así. Siempre se eleva al cuadrado. No se eleva al cubo ni a otro. Siempre se eleva al cuadrado. ¿Ya? 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 6 por 6 es 36. 6 y 8 por 8 es 64. La suma de estos dos números es 100. Profesor, ¿ahí es necesario hacer la raíz cuadrada de 100? Sí, la raíz pasa como raíz. Todo exponente pasa como raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Vamos a continuar con la pregunta número 2. A ver, Luz, no he copiado. Luis Mamani. A ver, Luis Mamani. Sí, profesor. Dime, pregunta número 2. ¿Cómo calculamos el valor de la hipotenusa que es? X. Vamos a poner aquí ya. X. Vamos a poner. X es el valor de la hipotenusa, ¿ya? Ya, profesor. A ver, dícteme, a ver. X al cuadrado igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. 12 más 5. Eso al cuadrado. 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. X 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 al cuadrado. Ya, 12 por 12, ¿a cuánto es igual? Vamos a ponerse 144. Ya, muy bien. 25. 25. Muy bien. La suma de estos dos números. Seguía 179. Ya, 12 por 144 al cuadrado. 25 es 169. Y su raíz cuadrada es 13. Y este exponente pasa como raíz cuadrada. Ya saben que siempre va a pasar con raíz. La raíz cuadrada de 169 es igual a 13. Muy bien. Ahí está la hipotenusa, profesor. Correcto. Un ratito ya. No, fue 16. 13. 13, ¿no? La raíz cuadrada de 169 es 169. Ya la respuesta es 13, ¿no? La 3 me sale 5. Profesor, ahí se divide. ¿Dónde? Se divide o se saca la raíz cuadrada de 169. Se saca la raíz cuadrada de 169. 169 a la raíz cuadrada, ¿no? Sí. Profe, 3 me sale 5. 5, ¿no? 5, ¿no? Aquí se saca la raíz cuadrada de 169. Y su raíz cuadrada de 169. Y su raíz es 3. La 3 es la raíz cuadrada. ¿Me copia, profesor? Profesor, ¿yo puedo hacer la 3? Ya, un ratito, Milena, ¿ya? Ya. La raíz cuadrada es 13. Profesor, todos los ejercicios están fáciles. Ya, 13. La respuesta es 13. Chicos, tengan el audio apagado, por favor. Ya se les ha dicho, ¿no? Por favor. A ver, terminaron de copiar, chicos, para continuar. ¿Sí, terminaron? ¿Sí? Sí, profesor, la 3. La raíz cuadrada, profesor, me falta. A ver, terminen, por favor. Profesor, la 3 me sale 5U. Ya, muy bien. Gracias. Algunos valores van a ser exactos, ¿ya? En cuanto al cálculo de las longitudes, así como también el valor de X también puede ser un número irracional, ¿ya? En el caso, por ejemplo, que supongamos que los catetos fueran 1 y 1, entonces X no te va a salir una cantidad entera, ¿ya? O sea, no siempre van a ser valores exactos. Aquellos valores donde los catetos y la hipotenusa son números enteros, ya eso se les llama triángulos pitagóricos, ¿ya? Profesor, yo terminé. A ver, vamos a continuar. Pregunta número 3. En la pregunta número 3, yo le pregunto, ¿X es cateto o hipotenusa? A ver, Milena, ¿X es cateto o hipotenusa? Usted tiene que reconocer, es cateto. ¿Cómo reconocer si es cateto o hipotenusa? Me doy cuenta, sí, mira. ¿Quién se le opone a 90? A ver, 13. Profesor, 90 se le pone a 13. Entonces, 13 es hipotenusa. ¿Sí o no? Sí. El que se le opone a la hipotenusa, el que se le pone a 90 es la hipotenusa, ¿ya? Entonces, X no se opone a 90, por lo tanto es cateto. Si quiero hallar X, digo, X al cuadrado, X al cuadrado, va a ser igual, ahora vas a restar, ¿ya? Aquí no vas a sumar, restamos 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado. ¿Y a cuánto es 3 al cuadrado, Milena? A ver, un retiro. Profesor, ¿yo puedo decir? Bueno. Ahorita participa, Milena, un ratito, ¿ya? Luana Galarza, un ratito, Luana, ¿ya? Pero no, espero, no. Yo puedo participar a la 4. 12 por 12, un ratito, Luana Galarza, de ahí continúa, ¿ya? 12 por 12. Soy Luana Robles. 144, profesor. A ver, Milena González, a ver, resta, por favor, esas dos cantidades. Ya, a ver. A ver. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? ¿Raíz cuadrada de 25? Cinco. Se ha movido un ratito, ¿ya? El valor de X sería... Cinco, profesor. Cinco. Cinco, ¿ya? Profesor, ¿yo puedo hacer la 4? Un ratito, primero, Luana Galarza, de ahí continúa Luana Robles, ¿ya? ¿Ya, Luana? Yo les he dicho que levanten su manito, nadie levanta su manito. Ya, a ver, cinco sería la respuesta, ¿ya? Cinco o uno, profesor. Cinco, claro, cinco unidades, así. Cinco o uno, profesor. Profesor, ¿ya puedo hacer la 4? Profesor, ¿ya puedo hacer la 4? Profesor, la 4 me sale 8. Sí, a mí también me sale 8, profesor. Ya, a ver, vamos a preguntar a su compañera Luana Galarza. A ver, Luana, ¿terminaron de copiar, chicos? ¿Me avisan por favor para continuar? Sí, terminaron. Yo terminé. Yo de los H. Un ratito, Adela, por favor, un ratito, ¿ya? Hay bastantes ejercicios para practicar, ahí como... Avance, ya, profesor. Pero yo terminé todo. Tan rápido. Espera, profesor. Ya, los espero. Profesor, tengo una duda en la 3. Dime. ¿Por qué se resta? Porque X es cateto. Ah, ok. Claro, porque... Es que terminé de copiar todo. ¿Cuándo vas a sumar? Cuando el X está aquí, mira. En reemplazo del 13. Cuando está en reemplazo del 13 y está opuesto a 90, mira. Y profesor, ¿cómo sabemos? Es que es cateto. Por eso, mira. ¿Quién está al frente de 90? Cuando está al frente de 90, es hipotenusa. Ah, ok. Ya, por ejemplo. Ya entiendo. ¿Quién está al... ¿Quién está opuesto a 90 grados? Ahí está la flechita que estoy señalando, mira. ¿Quién se lo pone a 90? 13, ¿cierto? 13. Sí, profesor. 13 es hipotenusa. 13 es hipotenusa. No es cateto. Y por eso se resta, ¿no? Y por eso se resta, sí. Porque el X está a un costado. Yo lo estaba haciendo y yo decía... Cuando el X está al frente, ahí sí vas a sumar, ¿ya? Más rápida sí. Yo lo estaba haciendo y yo decía, pero este no puede ser la cantidad porque se resta. Ya, profesor, gracias. Listo, ahora sí. Este, vamos a preguntar a su compañera, por favor, por favor, presten atención ahí. A ver, Luana Galaza, pregunta número 4. Sí, profesor. Sería X al cuadrado. Un ratito, ya. X al cuadrado. Luana, ¿cuánto? Igual a 10 al cuadrado. Ya, 10 al cuadrado, más o menos. Menos. Menos 6 al cuadrado. Es cateto, no. Menos 6 al cuadrado. Ya está. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? Sería X al cuadrado igual a 100. 100. Menos 36. 100 menos 36. Pero qué es X. Pero está fácil. Está fácil, ¿no? X al cuadrado igual a 64. Ya, X al cuadrado igual a 64. ¿Cuánto es el valor de X? X igual a 8. Muy bien. 8 centímetros. ¿Cómo recuerdo ahí? 8, edad. 8. 8 centímetros. 8 centímetros, claro. Muy bien. Es 8 centímetros. Muy bien, Luana. ¿Yo puedo usar los 7? Ya, de Luana continuamos con Robles. Luana Robles, ¿ya? Profesor. Profesor, ¿cómo salió? Ya, de Luana Robles continúa. ¿Ya? Ya, profesor. Luana, la alza. Profesor, una pregunta. ¿La alza. La alza. La alza. La alza. La alza. La alza. Así es. Porque 8 por 8 es 64. Ya. ¿Cómo se puede hacer la alza? ¿Cómo se puede hacer la alza? La pregunta. Profesor, pero raíz cuadrada de 7 no hay, pues. Sí hay. No, pero no vamos a calcular su valor exacto, Juan. Se anulan. Profe, ¿qué es el cateto adyacente y el cateto apuesto? Dime. No, no, no puedo copiar. A ver, copien, por favor, para continuar, ¿ya? Copien, por favor, para continuar. Profe, ¿yo puedo hacer la 7? Ya, un segundito, ¿ya? Ahorita vamos a resolver la pregunta 7, dicen, ¿no? Ya. Profesor, 5 me sale 5. ¿5? Sí. Profesor, la 5 me sale. Ya, profesor. Ahora es el turno de Luana Robles. Luana Robles. X al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 7, ¿cierto? Es el 7, sí, profesor. Raíz cuadrada de 7 elevado. Un ratito, Luana, porque el autoforma no puedo escribir rápido porque si no se va a bloquear. Raíz cuadrada de 18 elevado al cuadrado. Sí, profesor. Ya, listo. Tenemos ahí, cuando eleva al cuadrado, ¿qué me estaría quedando, Luana? Cuando la raíz se eleva al cuadrado, se cancela, ¿no? Para el 7. Se cancela, ¿no? Así, ¿ya? Cancela. Se cancela la raíz. Así es. Aquí también. Cancelo. Y al cuadrado. Y me voy a llegar con el exponente. Ya, me estaría quedando 7 más 18. Más 18. Ya. Y 7 más 18 es? 25. Muy bien, 25. Ya, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. Muy bien. X igual a 5. Sí, profesor. Muy bien, Luana. Y profesor, cuando siempre es así, siempre se va a cancelar, ¿no? Cuando es raíz cuadrada. Y cuando es, por ejemplo, raíz cuarta, yo les he enseñado en álgebra. Cuando es raíz cuarta, ustedes van a dividir el exponente de X entre el índice de la raíz. Ya les he explicado ya. Ya. Ahora, ¿por qué se cancela? De repente algunos no preguntan. Se cancela porque, mire, tú sabes que cuando es raíz cuadrada, el índice, ¿cuánto es el índice de la raíz cuando es cuadrada? El doble. No, sumo el. Ya, el número 2. A ver, voy a explicar en todo caso, ¿ya? Mira, escuchen. Cuando es raíz cuadrada, su índice es 2. Pero yo les he explicado en álgebra que cuando es raíz cuadrada, el número 2 no se escribe. Queda sobreentendido. Solamente se escribe a partir de qué número. A ver, ¿alguien se acuerda? A partir del número 3. A partir del número químico. Cuando el número es 3, a partir del 3 se escribe. No cuando es 2, ¿ya? Ya, ahora va a ser su turno de Daniela, por favor, continuamos. De ahí le... A ver, la respuesta es 5. A ver, un ratito, por favor, terminen de copiar, me avisan, por favor, chicos, ¿ya? ¿Está conmigo? Sí, un segundito, tus compañeros están copiando, Daniela, ¿ya? Profesor, la 6 me sale 3 U. ¿Cuánto? La 6 me sale 3 U. Ya. Profesor, a mí también me sale 3 U. Profesor, ¿puedo ir resolviéndola 6? Profesor, a mí también me sale 3 U. Profesor, la 7 me sale 56 U. ¿56? Sí, pero eso porque dice el perímetro. Claro, muy bien, claro, perímetro dice, por supuesto. Muy bien. Bueno, vamos a ver, Daniela. Sí, profesor. Profesor, la respuesta es el equipo de PP. Ya, X. X al cuadrado. Aquí sería, ¿no? X al cuadrado. X al cuadrado. Es igual, raíz, muy bien. Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2, elevado al cuadrado, más cuánto? Más, 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 más 7. Raíz cuadrada de 7. Raíz cuadrada de 7. Raíz cuadrada de 7, elevado a? A. A cuadrado. A cuadrado. Ya, continúe, ¿no? Un segundito, Daniela. No sé por qué se escucha. Chicos, mantéanlo apagado, por favor, ¿ya? A ver, Daniela, continúa, por favor. 2 más 7, ¿ya? Ya, X al cuadrado igual a 1. Sí, profesor, 2 más 7. 9. Claro, eliminas aquí, como les expliqué en el problema anterior, eliminas. Eliminas también. Y tendrías 9, muy bien. ¿Cuál es la respuesta, Daniela? 9. La vez 9, ¿cuánto vale X? 9. X no es 9, X es 3. ¿Cómo puedo hacer la siguiente? Es 3. Ya, no sé. Raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. 3. Raíz cuadrada de 9 es 3. Profesor, ¿puedo hacer la siguiente? Profesor, ¿puedo hacer la siguiente? Yo puedo hacer la siguiente, profesor. No, pero yo... Chicos, hay bastantes ejercicios en la actividad de extensión. Ya ahí voy a preguntar, ¿ya? Ya, chicos, voy a preguntar. A ver, le vamos a preguntar a su compañero general, un ratito, por favor. Lo que me dice la que vea extensión, lo que me dice sale 15. Vamos a preguntar, porque hay bastantes ejercicios en la actividad de extensión también. ¿Ya, chicos? Muy bien, terminen de copiar, por favor, para continuar. Profesor, ¿los que ya terminaron pueden ir resolviendo las 7? Sí. Ok. Pero eso ya resolví las 7. Profesor, las 7 no hay respuesta. Las 7 sí hay oportunidades. Sí hay respuesta, chicos. Sí hay respuesta. Ahí no está. Ahí no está. Bueno, sí hay respuesta. Gerard, apaga tu audio. Gerard, por favor. Gracias. Ya, vamos a preguntar al alumno Gerard. A ver, Gerard, no se preocupen que voy a preguntar 7 alumnos más, ¿ya? Aparte de esto. A ver, Gerard, te escucho. X al cuadrado, ¿a cuánto es igual? X al cuadrado, 24 al cuadrado, más 7 al cuadrado. 24 al cuadrado, más 7 al cuadrado. Ajá. ¿Cuánto es 24 al cuadrado? 576. Ya, 24 al cuadrado es 576. ¿Y 7 al cuadrado? 49. Ya, 49. Ya, ¿cuánto es la suma de los dos? ¿612? No, 625. Ahí. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 625? ¿25? Ya, muy bien. Raíz cuadrada, ¿cuál es la respuesta, Gerard? 5. ¿Cuánto? 25. La respuesta no es 25, ¿ah? 5, 5, 5, 5, 5. A ver, voy a preguntar a otro estudiante, ¿ya? Gracias, Gerard. Voy a preguntar a otro estudiante. Otro estudiante voy a preguntar. A ver, este... A ver, ¿quién me pidió participación? A ver, a... A ver, Michelle, Michelle. Lo que no participaba, por favor, ¿ya? Michelle. Michelle. ¿Profesor? A ver, ¿cuál es la respuesta de la pregunta número 7? 5. 5. No, les estoy diciendo que la respuesta no es 25. No, 5. No se busca la raíz cuadrada de 25. Ya, ya... No, ya se extrajo la raíz cuadrada de 25. Me piden perímetro. Ya, perímetro. ¿Profesor? Claro, piden perímetro. Profesor, se me fue el internet. Hace ratito. Ok, vamos a preguntar a su compañera. A ver, Camila Iglesias. No, 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 no puedo copiar. Camila Iglesias. Profesor. A ver, Camila Iglesias, me piden calcular el perímetro. ¿Te acuerdas cómo calculamos el perímetro? No, no me acuerdo. Ya, le voy a hacer acordar. De repente algunos... Ya, el perímetro es la suma de los lados. ¿Ya, Camila? Ya. Ya, lo representamos en matemática, el perímetro. Ya, vamos a calcular el perímetro. Me piden el perímetro, ¿cierto? Y el perímetro es 7 más 24 más 25. A ver, me diga... Me dice la respuesta, por favor. ¿Cuánto es su respuesta? A ver, sume esas tres cantidades y me dice... 56. 56, profesor. Ya está. Ya esa es la respuesta, chicos. Ya 56 unidades. Revesar la 1 de la extensión, me sale 15. ¿15? Sí. Sí, está bien, muy bien. 15. Ya, 56. Ya terminé. A ver, tome nota, chicos, por favor. Pregúntame. Tome nota. 180. ¿Quieres terminado, profe? ¿Podemos seguir terminando las actividades de estudio? Sí, vamos a continuar. Ya voy a preguntar 7. Profe. Profe. Profe, yo puedo hacer la 1 de la actividad de extensión. La idea... Ya, a ver, Tiago, a ver, Tiago. Sí. Que termine de copiar primero, ¿ya? 20. Me dijo que participa en la mayor cantidad de estudiantes por clase. 225. A ver, me dijo el alumno, ¿tu apellido es? Dios, me... Tiago... Tiago Jara, ¿cierto? Sí. A ver, Tiago Jara, ¿ya terminaron de copiar, chicos? ¿Terminó este... ¿Terminaron? Sí, profesor. Profe, tengo una pregunta. Terminó Camila, terminó este... Ariadna. Ariadna Sartou. Sí, profesor. Sí, terminado de copiaria. Terminado. Terminado, profe. Camila, terminó Camila Gómez. Me invitan, por favor, ¿ya? ¿Ya, chicos, terminaron todos? ¿Sí? Sí, profesor. No, 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 no. A ver, chicos, los espero, ya no demore para continuar con la siguiente hoja, ¿ya? Profesor Profesor, ¿me puedo retirar? ¿Ya terminé la evaluación y extensión de aplicación? La clase no ha terminado Jovencito La clase no ha terminado, no se puede retirar Profesor La clase termina La clase termina 12 y 20 12 y 20 25 vamos a acabar Ya chicos, ahora sí Listo, continuamos ya Ya, a ver Tiago Jara, pregunta Número 1 X elevado a la cuarta Es igual a 9 elevado X al cuadrado X al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más 12 al cuadrado Ya, un ratito ya X al cuadrado 9 al cuadrado Es igual 9 al cuadrado más 12 al cuadrado Ya ponemos aquí 9 al cuadrado Más 12 al cuadrado Ya, ¿cuánto es 9 al cuadrado? 21 Ya, muy bien 81 Y 12 al cuadrado 144 Ya, muy bien 81 más 144 Sería 225 Sería 225 Correcto, sería 225 Sería 225 ¿Cuánto es su raíz cuadrada? 15 Ya, muy bien 225 La raíz Por lo tanto X es igual a 15 Ya, muy bien Tiago Jara, ¿cierto? Sí, profesor Ok Profesor Aunque Jara no Jaramillo Ah, Jaramillo Ok, Jaramillo Listo, chicos Profesor Dime Este, ¿por qué siempre cuando me llame el internet se va? Ah, no sé, qué casualidad Yo no sé, ¿ah? Alessandra Te pregunto y se va el internet A ver Profesor La 2 en la extensión Me sale 2 Muy bien ¿Cuánto sale la pregunta 2? Sale 5 Sale 5 Ah, profesor A mí me sale 12 Compañera Adela, por favor A ver Sí, profesor A ver A ver, por favor Preten atención, ¿ya? Vamos a preguntar a su compañera Adela Sánchez Ya, Adela Adela Sánchez Sí Sí, profesor A ver, pregunta número 2 Adela Sánchez Ya Primero se pone X X al cuadrado X al cuadrado Es igual a 3 al cuadrado Más 2 al cuadrado Ya, 3 al cuadrado Más 4 al cuadrado Sí, más 4 al cuadrado Ya, 3 al cuadrado Más 4 al cuadrado Sí Ya ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Ahora baja X al cuadrado Es igual a 9 Muy bien Más 6 9 más 16 Sí Sería Ah, ya Eso sería 25 25 25 X al cuadrado Es igual a 25 25 Muy bien Ya ¿Cuánto es el valor de X? X X igual a 25 al cuadrado Sería igual a 5 Raíz cuadrada de 25 ¿Ya? Sí Raíz cuadrada de 25 Raíz cuadrada de 25 ¿Ya cuál es la respuesta, Adela? Ah, ya Ahora dice Calcular el perímetro del triángulo Así que Se pone perímetro es igual a 5 Más 3 Más 4 Y eso sería igual a 12 Claro Está muy bien El perímetro sería Aquí voy a escribirlo debajo El perímetro sería la suma ¿Cierto? El perímetro sería la suma de todos los números La suma de todos lados Y como ya calcularon el X X es igual a 5 Entonces todos se suman Y así Igual a 12 Porque te piden el perímetro ¿No? Te piden la suma El perímetro Sí, ahí dice el perímetro Ya muy bien Sí, por eso 12 Ya muy bien, Adela Ok Listo Gracias por la participación 12 la respuesta ¿Ya? Gracias a la 3 de la actividad de extensión Me sale 17 17 A ver, vamos a ver ¿Ya? 17 Ya está bien Muy bien 17 A ver chicos Tomen nota por favor Por ahí En la pregunta Número 2 Ahí voy a verificar Si compañero ¿Está bien? Sí 7 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 22... ¿Vale, mamá? A ver, aquí le voy a preguntar Un momento para copiar Ya, ok Vamos a preguntar a su compañero Ronald, que tampoco le he preguntado Ronald Chávez El alumno Ronald Chávez Un rato, me falta A ver, atentos a los alumnos que voy a preguntar Después del alumno Ronald Chávez Le voy a preguntar a Ya, ahora sí terminé, profesor Ah, me falta preguntarle a A mí, profesor, a mí No, es que he preguntado Más que todo he preguntado a varios varones Voy a preguntar a A la mujer también, ¿ya? A ver, voy a preguntar a Camila Gómez Camila Gómez Camila Gómez Y Profesor, no le he preguntado a Camila Gómez A la semana pasada le pregunté Arianna Soto Ya, con Arianna Soto terminamos Profesor, la tres meses de diecisiete Después de Ronald Chávez Voy a preguntar a las niñas Porque he preguntado a más varones A ver, en ese orden Vamos a continuar ahora Con el turno de Ronald Chávez Un ratito, ¿ya? Profesor, la trece sale doce La dos, la tres, sale doce A ver, vamos a continuar A ver Ronald Chávez Encienda su micro, por favor Sí, profesor Ya, a ver Pregunta número Tres X al cuadrado Vamos a calcularlo Ocho al cuadrado Más Quince, ¿cierto? Más Dígame, ¿cuánto es Ocho elevado al cuadrado Y quince elevado al cuadrado? Ocho por Ocho por ocho, sí Ajá Sesenta y cuatro Ya, muy bien Sesenta y cuatro Y quince al cuadrado Quince por quince Doscientos veinticinco Ya, muy bien Doscientos veinticinco Ya, ¿cuánto es la suma? Doscientos ochenta y nueve Correcto, muy bien Ya, ¿la raíz cuadrada De ese número? Diecisiete Diecisiete Diecisiete, no X es igual a diecisiete Ya, está muy bien Rona Profesor, ¿se puede resolver Las cuatro? ¿Pero se puede resolver Las cinco? Ya, chicos Como les digo Un ratito Voy a preguntar Este ¿Cómo se llama? A sus compañeros Los que no han participado Ya, a ver Dígame la respuesta En todo caso De la última pregunta ¿Ya? Profesor De la última pregunta La cuatro, profesor No, a las seis es A las seis A ver Cuatro Ya, muy bien A ver, termine Para preguntar Su turno Esa compañera Camila Gómez Diecisiete Diecisiete Unidades Profesor La cinco Está difícil La cinco Sí, profesor La cinco Es igual Es igual Como las Digo Las Ah, sí No O sí A ver Vamos a ver Uy, sí La cinco Está difícil ¿Qué pregunta está difícil? ¿De las cinco? Está fácil Sí No, es solo las cinco Está difícil Está fácil las cinco Sí Está difícil Mentalmente Ah, profe La cinco Me sale a tres Tres sale Muy bien A mí también A mí también, profesor A mí también, profesor A veces hoy hemos He preguntado Una Maquita A la mesa La clínica En cuatro Me sale sesenta ¿Qué minutos Camila Para preguntarte Camila Sí Camila Gómez ¿Me escuchas? A ver Camila Gómez ¿Cuánto es Camila Gómez? Diez Al cuadrado Diez al cuadrado Camila Profesor ¿Yo puedo resolver La número cuatro? Estamos preguntando Ahorita Camila En todo caso Ya Si no le Preguntamos A ver Camila ¿Cuánto es Diez al cuadrado? Camila A ver A ver Ariadna En todo caso Ariadna Pregunta cuatro Diez al cuadrado Sería cien Ya Muy bien X al cuadrado Igual a cien Veinticuatro al cuadrado Diez al cuadrado Más Veinticuatro al cuadrado ¿Ya? ¿Estás llamándose a verdad? Diez al cuadrado Es cien Ya Muy bien Pero veinticuatro al cuadrado No es ese número ¿Ah? ¿Cuánto es diez al cuadrado? Es cien Veinticuatro al cuadrado Es Quinientos Setenta y seis ¿Ya? Sí Por eso dije ese número Ah sí No te escuché bien Entonces Ya Sería acá La suma Seiscientos setenta y seis Ya ¿Cuánto es su raíz cuadrada? Veintiséis Ya Correcto Veintiséis ¿Cuál es la respuesta? Veintiséis Ahí dice calcular el perímetro Así Tengo que sumarlo Diez Muy bien Más Veinticuatro U Más Veintiséis Ya El perímetro sería Sesenta U Ya Correcto El perímetro sería Diez Diez Más Veinticuatro Al final podemos poner las unidades también ¿Ya? Veintiséis Y la respuesta sería Sesenta ¿Cierto? ¿Cierto? Sesenta unidades Arianna Soto ¿Cierto? Sí Sí Profesor Ya Listo Muy bien Arianna Sesenta U Sesenta unidades Sesenta unidades Profesor ¿Puedo explicarla? Solamente explicarla A ver Cruz Eriali No te preguntó Tampoco Profesor Baje un poco La 4 Ya Ok ¿Ahí? ¿Ahí puedes ver Ahora sí? No Me preguntó Profe A mí No No le preguntó Ya La pregunta 5 ¿Ya? Sí Porque La entiendo Bien 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 ¿Terminaron, chicos? No, profesor. Ya terminé, profesor. ¿Ya terminaron? A ver, vamos a continuar. No, profesor, ya terminaste la tasca. Ya. A ver, vamos a preguntar a su compañera Erialis. A ver, Erialis Cruz. Sí, profesor. Y de ahí voy a preguntar a León, ya. De ese compañero tiene conciencia que cada vez que le pregunto se va. Ya, a ver, Erialis Cruz. X al cuadrado. Ya, X al cuadrado, muy bien. Es igual a dos unidades. X al cuadrado es igual a dos al cuadrado más raíz de cinco. Más raíz. Ah, es un ratito. Acá sería dos al cuadrado. Más raíz. Más raíz cuadrada de cinco. Raíz cuadrada de cinco. Elevado al cuadrado, ¿cierto? Sí. Ya están. Dos al cuadrado, ¿cuánto es igual? Cuatro. Ya, muy bien. Cuatro. Más. La raíz cuadrada de cinco. Elevado al cuadrado. ¿Cuánto es igual? Sería cinco, Adrián. ¿Ya? Ok, suma los dos números primero. Sí, cancela el índice. Ya lo expliqué eso, ya. Con el exponente. Tenga un negro. Se me quedó así. X al cuadrado. X al cuadrado igual a nueve. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de nueve? La raíz cuadrada de nueve. Así es. Vamos, tú puedes. Raíz de nueve. ¿X igual a cuánto? ¿X igual a cuánto? ¿Tres? No. No, no recuerda. Ahí es fácil, ¿ah? Tres. Profesor, a tres. Ok. Raíz cuadrada de nueve es tres, porque tres por tres es nueve. Ah. Respuesta tres. Ven, chicos, tomen nota, por favor. Está fácil, profesor. Pensaba que era difícil. Está fácil. Muy bien, chicos, a los alumnos que no les he preguntado a la próxima clase. A ver, voy a terminar con su compañera, León. Profesor, voy a ir a la número... No, profesor, cuídese. A la número cuatro de la extensión. Por favor. No salgan. El profesor dijo que todavía no. Va a ser las seis, el profesor. Última pregunta. León Castañeda. Sí, profesor. Ya, pregunta número seis. Ya. Vaya resolviendo en su ojito, ahorita lo va a preguntar ya, mientras su compañero... Profesor, la número cuatro de la extensión. Un ratito que termine... La cuatro está ahí arriba en la... Ya. Termine de copiar un ratito. A ver, los alumnos que están copiando la pregunta número cinco... A ver, una vez, chicos, para continuar con la pregunta seis. Sí, pues. Ya terminó la clase. A ver, ¿quién ha dicho ya terminó la clase, ah? ¿Ya, profesor? ¿Quién ha dicho terminó la clase? Alguien dijo que ha terminado la clase. Cinco puntos menos, por decir. Ya terminó la copia, chicos. Para finalizar, la última pregunta. No, profesor. No, profesor. Pero, profesor, el video lo voy a subir a YouTube. Sí, sí, sí. A ver, a los alumnos que no les he preguntado, próxima clase les va a preguntar. A ver, vamos a continuar con la última pregunta. A ver, la alumna León. Sí, profesor. Alejandra, última pregunta, ¿ya? Ya. X al cuadrado, ¿a qué es igual? X al cuadrado es igual a, así, a, esa cosita que está en el cinco. Raíz de cinco, sí. Raíz de cinco. Raíz cuadrada de cinco. Entre. Ajá. Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. El otro es raíz. Más raíz cuadrada de once. Muy bien. Raíz cuadrada de once. Elevado al cuadrado. Ya está. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelar. No se olvide, por favor, ya. Cancel el exponente con el índice. X al cuadrado. Aquí cancele también, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, no se olvide. Ya, sería X al cuadrado igual a cuánto? A veinticinco. No, cinco, porque estamos eliminando la raíz ya. Ah, ya, ¿verdad, no? A cinco más once. Once, muy bien. Siguiente, X al cuadrado igual a? Dieciséis. Correcto. Ahora va a ver la raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada? Profesor, ¿me voy a dejar más tarea? No, ahí termina todo. Aparte de esta. Ya, si quieren, me avisan para darles otra ficha. No, 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 no. Me avisan. Espere un momentito. ¿Cómo tarea? No, profesor. No, profesor. No, profesor. No, profesor. No, profesor. No, profesor. A ver, Leon, terminamos aquí, ¿ya? Muy bien. Raíz cuadrada de dieciséis. Profesor, la número cuatro de la extensión. Un segundo, ya termino aquí, ya termino aquí. Cuatro. Cuatro, muy bien. La respuesta es cuatro. Ya, muy bien, Leon. A ver, chicos. Profesor, respuesta cuatro. 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 La respuesta es cuatro. No, profesor, ya terminé todo. La evaluación también, ¿eh? Ya, chicos. A ver, pueden tomar nota. Los alumnos que ya terminaron de copiar pueden salir de la reunión. Los que no, pueden continuar todavía, ¿ya? Bye, profesor. Profesor, chao. Chao, Camila, tú dices mucho. Nos vemos, chao. Chao, profesor. Hasta el lunes. Chao, profesor. Chao, mamá. Chao, profesor. Hasta la próxima. Chao, profesor. Ok, chicos. Chao, profesor. ¿Alguien nos podemos retirar? Sí, sí, ya pueden salir, sí, por supuesto. Gracias, profesor. Cuente mucho, hasta el día lunes. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Hasta el lunes. Chao, chao, chao. Profesor, ya la número cuatro. Ya, un segundito, ahorita voy a retroceder. De la edición. ¿Qué terminaron para retroceder, chicos? Profesor, ¿ya podemos salir? Sí, sí, ya pueden salir, sí, chicos. Chao, profesor. Chao, hasta el lunes. Profesor, ¿ya podemos salir? Sí, sí, ya pueden salir, sí. Chao, profesor, cuídense. Nos vemos, hasta el lunes, cuídense. Chao. Profesor, ya terminé. Profesor, ya terminé. Profesor, ya terminé. Diego Pando. Chao, profesor. Sí, profesor. Terminó de copiar, Diego Pando. Sí. Profesor, chao, cuídense, porque yo ya terminé. Chao, profesor, cuídense. Chao, profe, ya terminé. Se cuida. Nos vemos el lunes. Lunes, hasta el lunes. Gracias. 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 Ya terminaron para retroceder, chicos. Gracias. 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 Ya terminó Camila para retroceder, Brenda, para ir retrocediendo a pregunta cuatro. Sí. Milena. Gracias. Ya, chicos, nos vemos hasta el lunes, ya, cuídense. Gracias. Gracias.